Con la premisa de acercar a la población mexicana a la ciudad fronteriza y poder fomentar una hermandad, se inauguró la decimocuarta edición del Festival Cultural en Tijuana Arte, en el Centro Cultural de esta localidad, teniendo a Chihuahua como invitado especial y a Nuevo León como invitado de honor. Estamos llegando a la decimocuarta edición y estamos muy contentos el día de hoy de recibir a nuestros invitados que vienen de otros estados para conocernos, para hacer este vínculo con la cultura y también con la gente de Tijuana. Y para todos los que están aquí, disfruten de Tijuana Arte. La verdad es que es un festival incluyente porque da cabida a todo tipo de expresiones, como solamente las sabemos expresar aquí en el norte de México y verdaderamente disfrútenlo. Durante el primer día de actividades, la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua ofreció un recital para deleite de los asistentes. De igual manera, la agrupación de pop rock, Los Glacons, ofreció un concierto con el que finalizó el primer día de actividades de este festival. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Erick Gómez, enviado Notimex.